hola mi gente de feeling 507 sean bienvenidos a un programa más de este boquete una población humilde hermosísima llena también de extranjeros que vienen a aportar estas imágenes que están viendo es desde hacienda los molinos pero tenemos cualquier cantidad de lugares aquí se puede ir a escalar también tenemos lugares como valle escondido o si desea hacer deportes extremos se puede hacer river rafting o senderismo y cascadas también tenemos por supuesto ir a visitar las fincas de café más impresionantes o más populares de todo el país donde está el famoso geisha y otro café es un pueblo como estamos viendo en este momento sumamente colorido lleno de gente buena llena de personas con ganas de echar para adelante así que vayan a visitar boquete se lo recomendamos totalmente este lugar es sumamente importante para el país en el ámbito turístico cuentan con diferentes vistas hermosas paisajes y por supuesto el parque nacional volcán barú también tenemos que tomar en cuenta que está a 1131 metros sobre el nivel del mar por lo tanto tiene una temperatura exquisita que va de 15 a 25 grados aproximadamente hemos llegado a boquete un pueblo colorido boscoso con parajes espectaculares y con gran cantidad de extranjeros porque les encanta el clima y el ambiente que se vive aquí las personas son trabajadoras y por supuesto el principal caudal agrícola del país junto a cerropunta y volcán y productores del famoso café geisha que lo ha hecho famoso a nivel internacional vamos a conocer este bonito lugar que es de con nosotros cuando vengan con su familia boquete no solamente vayan al centro lo de siempre hay diferentes cosas que se pueden hacer en este hermoso pueblo en este hermoso lugar y entre esas tenemos este lago que está aquí de aves panamá es el lago que queda si vienes entrando a boquete a mano derecha dice una una caseta dice lucero usted va por ahí va viéndolo en el vídeo que acabamos de grabar que más o menos le hice unas tomas por acá para que usted pueda llegar y vienen acá a disfrutar con su familia puede ser a compartir también aquí se hacen muy buenas fotos así que puede venir a hacer fotos o buscar a johan eleven para una sesión de fotos por acá también esto es parte de lo que tiene boquete no todo es pagando no todo es el centro no todo es allá hay otras cosas que queremos mostrar en este programa entre esas este lago hermoso y como se llama el instrumento esto es un handpan este es suiza originalmente se inventó en el año 2000 o sea que originalmente este instrumento tiene 24 años wow vamos a escucharlo Gracias. 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 Hemos llegado al parque de Boquete, un lugar emblemático de Boquete, hoy por hoy, de verdad, hermosísimo. Hay cientos de personas por aquí compartiendo, es un lugar completamente gratis, que usted puede venir con la familia. Todas estas imágenes que están viendo en este momento desde el aire y también aquí en la tierra, por supuesto, excelente. Usted puede ver aquí desde patos, compartir con la familia en el lago, puede hacer su picnic, puede venir también a hacer algún tipo de deporte como correr, etc. Pero no sé, cuando vengan, cuídenlo. Y felicitamos a estas personas aquí en Boquete, al que tenga que ver con esta construcción porque de verdad, creo que es el área más bonita de desperdicimiento, si no del país, casi de todo el país. Es amplio, es cómodo, es familiar, es fresco por el clima, de verdad un espectáculo, el parque de Boquete. Vamos, síganme, vamos a conocerlo. Vamos, vamos a conocerlo. Gracias por ver el video. En este sector por acá, al lado del puente, el puente que se va hacia la Feria de Buquete, pero no el del parque, este es el puente, bueno, el que tiene imagen en este momento. Aquí al lado tenemos la entrada de ciclovía o a pie a lo que es el Paseo del Río, un lugar espectacular para pasar en familia, vean estas imágenes. Bueno, aquí pueden venir también y compartir en familia como es lo que estoy tratando de enseñarles en este video del día de hoy, que Buquete, además de que si vienes por la noche, tienes vida nocturna también, pero si vienes con tu familia, tienes lugares como este, en el cual vas caminando acá al lado del río con un clima espectacular y disfrutando de lindas vistas, así que vengan por acá. Bueno, en este recorrido por Buquete hemos llegado a un lugar súper interesante, porque son los únicos, o más bien, los primeros en Chiriquí en fabricar cerveza artesanal, ¿cierto? Correcto. Estoy con el amigo Freddy. Freddy, un placer mi hermano. Mucho gusto. Vámonos. Freddy, ahora queremos, ya tenemos contacto un poquito del proceso por ahí, pero háblame acá para todas estas personas, más o menos, más o menos, cómo se hace la cerveza. Bueno, básicamente la cerveza, como lo dice la previa, es como cocinar, es un proceso que se hace con cebada malteada, con lúpulos y agua, básicamente ese es el inicio, de ahí ya pasa a los fermentadores, que es donde se le agrega la levadura y otras cositas para la parte del alcohol, la parte del amargor y demás, y es un proceso que toma aproximadamente una o dos semanas, dependiendo del tipo de cerveza que se quiera hacer, y bueno, aquí nosotros la hacemos desde cero, con la materia prima de varía, tipos de malta, malta más oscura, más clara, lúpulos, diferentes tipos de lúpulos, más ácidos, menos ácidos y así pues. ¿Y los maestros cerveceros son chiricanos también? El maestro cervecero es chiricano, sí, gringo chiricano, pero nacido en Chiriquí, de padres americanos, y desde aquí pues, chiricano. Excelente. Ok, me contabas también que entonces tienen otras sucursales, ya con la marca, digamos, madre. Sí, el boquete Bruko es la casa matriz, por decirlo así, la fábrica, mejor. Es la fábrica y la cervecería como tal. En Panamá están los boquetes Brustop, Marbella, que está en remodelación, en Alof Hotel, en Panamá Pacífico, y prontito va a abrir uno en Yappi Park de Brisas Norte. Básicamente es lo mismo que ves aquí, obviamente la estructura cambia un poco, pero las mismas cervezas, cervezas de aquí, hay cervezas invitadas, cervezas importadas, y la comida es la misma. Bien, ok, entonces ustedes también aquí, además de botellas, ¿sirven de barril o solamente? Sí, nosotros servimos de barril, que es donde los taps que vieron ahí atrás con las piedras, ahí es la de barril, que son como estos que tienes aquí enfrente, son los barriles donde ahí está la cerveza, también se embotella para los super, Felipe Mota, lugares donde se vende, y los barriles y botellas se mandan entonces a las sucursales. A mí me toca estar probando algunas delicias, y en este caso miren esto, esta es la que ven así como más oscurita, es la Smash, y la más turbia es la Cholipay, dos de las cervezas que se fabrican acá, 5.4 de alcohol, 6 de alcohol. Vamos a empezar a probar la Smash. Tiene un saborcito más dulce, no es tan amarga, está deliciosa. Tiene el sabor a la cerveza ese al fondo del amarguito, pero no la puedo comparar con... No, es que tiene un sabor distinto, no la puedo comparar con ninguna de estas comerciales. Vamos a ver esta para ver. Cítrico. Al final se le siente el sabor cítrico a la Cholipay. Guau, pero qué ricas cervezas. De verdad, están... O sea, al que le gusta la cerveza, son un manjar. Incluso, tiene un olorcito... Cítrico, totalmente. Y este... Un toquecito. Este es al que le gusta la cerveza menos amarga, y esta un toquecito más amarga, a pesar de que tiene menos alcohol, pero las dos están de 10-10. Música 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 Es notorio la inversión en restaurantes de todos los tipos, aquí en Boquete, desde que uno viene por primera vez y camina, no solamente restaurantes, lo que es comercio en general. Eso tiene mucho que agradecerle a la inversión extranjera que tenemos acá, que siempre llegan y llegan, hacen sus casitas, vienen a quedarse en este lugar, por lo lindo que es, por la tranquilidad y por el clima. Debemos agradecerles también, sé que a algunos de los locales no les gusta tanto, pero al final cuando usted suma y resta, es algo que ayuda muchísimo. Vamos a tener que hacer un programa de aquí gastronómico, como el que hicimos en David, así que todos esos restaurantes de aquí o Boquete, que se sumen ahí, dejen su comentario, o háblenos al privado, porque queremos comer aquí en el frío. Música 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 Música